Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal, soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión desde la hermosa, deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia, ese es mi país y bien chicos, como les dije en el video anterior, que si no lo han visto, les invito para que lo vean, está allí la etiqueta en este video tutorial, vamos a aprender a modificar el código CSS del plugin Biblia en OBS, es este de acá si quieres aprender, vamos a ver como cambiar el color, como cambiar la fuente, como cambiar el tamaño como cambiar el margen, como cambiar en este caso el borde rayos, el font size y todas estas otras cosas para que ustedes puedan modificarlo a su gusto, personalizado así que bueno, si quieres aprender desde donde se hace, como lo hacemos, como lo configuramos quédate a ver este video tutorial completico, paso a paso, para que no te lo pierdas y bueno, obviamente antes de empezar, vamos entonces con el nuevo patrocinador de este canal Hey amigo, y tu que usas OBS, es hora de que subas a otro nivel tus directos o a podrás encontrar todo lo que necesitas para reestructurar tu stream y ponerlo más profesional puedes comprar paquetes completos de overlites, los cuales incluirás todo lo necesario para darle vida a tus streaming podrías usar los avatares de la plataforma, pero también sé que querrás los tuyos por eso lo puedes crear muy fácil y a tu gusto, personalizados de una manera súper sencilla podrás crear también los conocidos emotes de Twitch para tus suscriptores al igual que podrás crear logos que te dejarán boquiabiertos Dani, Dani, espera si milo, porque lo que me estás contando es que yo puedo hacer de forma profesional y así de fácil lo que me estás diciendo hoy, creo que esto debe valer un platal Amigo, los precios realmente son súper económicos, además con el cupón DanielMonsalve90 recibirás un descuento del 50% en tu compra o utiliza el link en la descripción el cual pondrá el código automáticamente y no te estresarás pero dime, ¿no está genial esta oportunidad? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel Bien amigos, entonces vamos a ir a nuestra herramienta de trabajo en este caso que es OBS y aquí vamos entonces a ver nuestro plugin Biblia aquí está nuestro plugin Biblia donde nosotros podemos entonces mostrar la Biblia desde OBS que si no sabes de qué estoy hablando, pues de igual manera por allá, por acá arriba te voy a dejar la etiqueta para que vayas y aprendas de este plugin que está máximo está bueno Bien, entonces resulta y pasa que nosotros tenemos aquí los diferentes temas ya configurados en nuestro lienzo, en nuestro streaming, ¿cierto? y vamos a modificar uno de esos que realmente va a ser al gusto de ustedes entonces, yo por ejemplo voy a trabajar en este de acá que es el NatureDusk ¿listo? y es muy fácil vamos a ir aquí donde dice copiar él aquí en la parte de abajo está copiando ¿listo? y en la parte al final él crea una copia de eso ¿listo? ese es el que vamos nosotros a editar en este momento entonces vamos a darle aquí editar inmediatamente se nos abre un código CSS donde nos muestra pues realmente el nombre que si ustedes lo pueden cambiar no hay lío, eso es al gusto de ustedes y aquí pues viene algo muy chévere y es que ustedes pueden agregar los fondos las fuentes, disculpen, de Google Fonts ¿listo? también si ustedes tienen algunas fuentes dentro de su Windows también lo pueden agregar por ejemplo, iniciemos con una de esas yo puedo agregar por ejemplo el Montserrat ¿listo? Mont, listo ahí quedó mire, aquí ya quedó puedo agregar por ejemplo un Bangers ¿listo? y así sucesivamente ustedes pueden agregar otro tipo de fuentes ¿esto para qué? ya van a ir viendo más adelante que es lo que vamos a hacer entonces, para cambiar y modificar este de acá vamos a iniciar nosotros y voy a mover un poquitico esto de acá ¿listo? vamos a iniciar entonces modificando la parte que dice aquí Biblia Biblia, Biblia bajamos, 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 bajamos ¿listo? en esta partecilla de acá vamos nosotros a cambiar el color tanto el First Background como el Second Background ¿bien? ¿por qué? porque hay dos acá es como un degradado entonces vamos a ir nosotros a nuestro Google y aquí vamos a poner entonces desde el inicio hagámoslo Color RGB ahí está Color RGB entramos a la primera pestaña y ahí desde este de acá pues ustedes van a escoger el color que a ustedes realmente les guste por ejemplo vamos a coger el primero que va a ser el morado voy a tomar este numeral que es el código de mi color y vamos a ir entonces a mi OBS aquí voy a ponerlo desde acá ¿listo? le voy a dar Guardar siempre voy a dar Guardar para ir viendo los cambios por ejemplo ahí está bueno lo apague lo prendí aquí ya está el color ahora vamos a escoger otro tipo de color escojamos otro color como que sea más visual para este ejercicio como este de acá puede ser y se lo voy a poner al segundo ¿listo? al Second Background guardo apago prendo y ya puedo ver que ya tiene el color Agua Marina y ese color está rotando miren que ahorita viene el color morado ¿listo? si lo ven ahí va pasando el color morado y después viene el color Agua Marina bien chicos aquí ya tenemos la primera modificación y esto lo van a hacer según el gusto de ustedes ahora vamos a ir a la parte de la animación esa parte de la animación que yo les digo está en este apartado de acá que es como la velocidad de ese degradado que está rotando acá por ejemplo si yo le pongo aquí un 2 pues miren que le voy acá a Guardar él empieza a cambiar rápidamente ¿si lo ven? azul, morado azul, morado entonces por eso se aconseja desde el código que ustedes lo tengan en 15 segundos y pues si ustedes lo quieren poner en 10 en 12 eso ya es decisión de ustedes ¿listo? aquí en la parte del padding para que ustedes puedan ver de qué se trata yo siempre exagero voy a poner un 30 es esta parte de acá lo notan como se pone más grande un 40 ¿listo? miren como empieza el padding a ponerse un poco más amplio ponemos nosotros acá un 8 ¿listo? así lo podemos tener si ponemos un 1 pues como que se va a ver como extraño miren se va a ver muy hacia abajo y pues lo ideal no es eso ¿no? lo ideal es que eso tenga un poquito de margen desde aquí abajo ahora chicos también nosotros podemos ir aquí a la parte de biblia del pasaje de la biblia y miren que acá hay un open sans ¿listo? este open sans es este de acá pero vamos entonces a mirar qué pasaría si nosotros ponemos acá un bangers que es como el que más se nota y miren que inmediatamente cambió la fuente de todo el contenido de todo ese texto ¿listo? si pongo acá por ejemplo un mont rat ¿listo? le vamos a dar entonces guardar miren que inmediatamente también va cambiando el texto vamos a poner este de acá o bueno este de acá entonces de aquí desde acá ponemos nosotros la fuente que nosotros queramos agregar en ese momento por ejemplo qué pasaría con una poppins miren que empiezo yo a modificar como tal la fuente de ese contenido ¿listo? ahora seguimos bajando en la parte de la referencia la biblia reference y aquí en biblia reference podemos también hacer lo mismo tenemos el phone family donde también nosotros podríamos cambiar aquí por ejemplo bangers y vamos a notar que empieza a cambiar tanto arriba el filipenses tanto el ntb ¿listo? cambio aquí y cambio aquí bueno ustedes ahorita no me están viendo acá si yo me paso aquí ahí el ntb y el filipense ¿listo? entonces vamos aquí a poner el que tenía anteriormente ctrl z poppins y vamos a guardarlo y ya vuelve y cambia normal ¿listo? también podríamos trabajar sobre este el border button si exageramos sobre el border pongámosle un 10 miren que inmediatamente se va a poner esta línea mucho más gruesa ¿no? también son gustos ¿no? es como lo que divide entonces si nosotros en este caso lo dejamos como estaba en 1 pues me parece que se ve bien se ve bien esa línea ahí también podríamos trabajar sobre el font size este font size si yo le pongo 1 pues miren que inmediatamente se va a poner mucho más pequeño el filipenses 4.3 ¿listo? y pareciera también que la versión se pusiera más grande pero no la versión viene en otro tipo de línea ¿listo? entonces acá estamos modificando como tal solo la referencia entonces yo le pongo acá 2.5 y listo vuelve y crece ¿listo? si le pongo en este caso 4 pues miren que acá se va a hacer mucho más grande bien también podríamos modificar en este caso el margin si acá le pongo en este caso el margin 2 pues miren que se va a ir hacia la parte como hacia el centro bueno se vería como más hacia el centro si le pongo un 4 miren si se va a ir como corriendo entonces eso realmente ustedes también lo pueden modificar a su gusto entonces yo lo voy a dejar como estaba para que cada uno esté hacia sus extremos bien chicos pasamos entonces aquí a la biblia a la referencia o a la versión y aquí nosotros ya tenemos también un font size que en este caso si yo le pongo un 3 pues voy a ampliar la versión como tal ¿no? ntb nbi que tipo de versión ustedes van a leer la reina valera bueno y demás entonces aquí yo lo puedo dejar en 0.6 aquí podríamos modificar también el padding en esta parte del padding también nosotros podríamos poner por ejemplo un 2 y miren que pues él empieza como a tener ese padding hacia la parte de arriba ¿no? hacia lo alto hacia lo alto desde acá lo podrían modificar por ejemplo acá 2m y un m entonces lo vamos a hacer más alto y más ancho ¿listo? también podríamos tener el border este border de acá este border de aquí ustedes si lo ponen digamos en un 5 van a poder ver que aquí en esta línea o este border realmente ntb se pone más gruesa ¿no? mucho más gruesa por ejemplo un 6 y este color también lo podrían cambiar miren que aquí en este momento está en white pero si vamos a exagerar y le damos un amarillo puedo tomar este numeral este código del color y acá donde dice white lo puedo cambiar y le puedo dar actualizar y se va a poner en color amarillo ¿listo? también para que lo tengan en cuenta aquí pueden poner ustedes cualquier color a ese a ese border ¿listo? vamos a dejarlo nuevamente en blanco aquí la parte del border radius ah bueno dígamelo acá en amarillo inicialmente pongámosle acá un 8 ahí lo tenemos más amplio más grande y en este caso el border radius le va a dar como a esas cur a esos a esas esquinas les va a dar unas curvas entonces por ejemplo si yo le pongo acá 20 y 20 pues miren que voy a tener una curva en este momento si exagero a un 50 50 pues voy a tener esto de acá ¿listo? ya voy a tener una partecita así como más circular ¿listo? entonces nos devolvemos a lo que teníamos antes que es ¿listo? y lo podemos dejar así aquí solo les estoy mostrando como lo podríamos modificar bien chicos pasamos aquí a la parte del pasaje de la biblia en este caso de este pasaje habla o se centra más que todo en esa sombra que ustedes ven aquí en esa sombrita que está detrás del texto de ese contenido por ejemplo si vamos y seguimos con el amarillo tomamos este RGB en este caso y lo copiamos lo pegamos acá vamos a poder ver que inmediatamente cambia ese color ¿listo? acá hay como un como un en este caso como una opacidad que si yo le pongo aquí en este caso 100 pues voy a tener todo el color de fondo amarillo si aquí en este caso entonces yo le dejo esto en 0 y le doy guardar pues voy a quitar ese como ese margen o como ese banner que está en la parte de atrás ese background se va a eliminar ¿listo? pareciera que se fuera a eliminar pero realmente está ahí pero en toda en toda su transparencia esa parte con respecto al background aquí también en el padding nosotros podríamos modificar este padding por ejemplo miren que si yo le doy aquí un 2 ese padding se va a poner más grande ¿listo? entonces ese background o ese marco que está en la parte de atrás va a ser mucho más amplio ¿pero por qué? porque estamos ampliando ese padding como tal entonces lo volvemos a 0.25 y acá también nosotros podríamos tener un margen que en este caso si lo ponemos así como a un 2M pues pareciera que lo ponemos como más pequeñito ¿no? como que lo estamos así acortando en este caso podrías dejarlo como está configurado normalmente que es 0 y 0.25 el borde radius el borde radius también tiene que ver con las esquinas miren que si yo aquí le doy un 50 50 pixeles en este caso pues voy a tener un borde ya mucho más grande miren acá ¿listo? aquí esta parte se ve más pronunciada estas curvas ¿no? para que nosotros lo tengamos en cuenta podríamos dejarlo en 5 podríamos dejarlo en 10 pixeles según como ustedes vayan viendo que les gusta más como se ve viene también el tema del font size en este caso si yo le pongo el font size en 1 pues el tamaño de mi fuente va a ser mucho más pequeña pero tengan en cuenta que este tamaño de la fuente también va mucho con la parte del escalado que está acá ¿por qué? porque miren que si en este caso pongo 1.9 ¿listo? acá ya estoy en 1.9 voy a poner esto en ceros resulta que también va con el escalado por ejemplo si yo a este escalado pues empiezo a subirle a 1 pues miren que voy a empezar a escalar esa parte de ese font size y le voy a dar como si fuera perspectivamente más grande como tal todo ¿no? pero acá se está ampliando todo el tema de ese código CSS entonces aquí ustedes lo que hacen es que lo pueden modificar al gusto que ustedes en este caso vean necesario en medio del streaming entonces yo lo voy a dejar por ejemplo acá en un 0.75 pero aquí como tal pues esto ya reduce es solo solo ese contenido del pasaje bíblico ¿listo? y aquí en la parte de las líneas pues también ya es la parte de los renglones cuando se ven pues más más así más junticos todos los renglones o en este caso si lo queremos trabajar en un 2 por ejemplo pues se va a hacer mucho más amplio ¿listo? de esta manera ahí quedó chicos al gusto de ustedes así lo pueden modificar así de fácil es como ustedes pueden en este caso cambiar todo el código CSS y ya lo pueden dejar en la parte de abajo aquí pueden editarle el nombre por ejemplo no sé pongámosle acá Daniel Monsalve ¿por qué no? ¿listo? y le van a dar guardar le van a dar atrás y listo ahí va a quedar entonces para que ustedes ya en algún momento cuando quieran otro estilo y quieran regresarse al estilo de ustedes pues lo pueden trabajar de esa manera chicos espero que les haya gustado este video tutorial si fue así te invito para que dejes un comentario aquí en la parte de abajo que te pareció que aprendiste que también podríamos hacer con respecto a este código CSS y también si les sirvió este video tutorial para mejorar pues los visuales en el streaming y allá en el templo y hacerlo mucho más profesional recuerden chicos darle un gran like a este video tutorial y que si no se han suscrito se suscriban aquí abajo y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les alerte de todos los videos que yo estoy subiendo últimamente no siendo más chicos pero tampoco siendo menos recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve muchas bendiciones y chao chao chau